Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Esta semana en Ciencias Naturales vamos a seguir con el tema de la semana anterior. Vamos a seguir viendo el tema de la vida saludable. Esta vez vamos a ver la clasificación de los alimentos que son saludables y no saludables. Vamos a ver cuáles son sus beneficios, cuáles son los que nos dañan y vamos a aprender también a cómo debemos alimentarnos correctamente, cuáles son las porciones que debemos consumir de estos tipos de alimentos. Así que vamos a comenzar. ¿Cómo se clasifican los alimentos? En la clase anterior vimos que los alimentos se clasificaban según su función en el organismo. Vimos los alimentos que eran estructurales, los que ayudaban a fortalecer los tejidos, los huesos, los energéticos que nos daban energía y los reguladores que tenían que ver con los minerales, con las vitaminas. Y esta semana vamos a ver los que se clasifican según los efectos sobre la salud. Vamos a ver los que son saludables y los no saludables. Esta semana trabajaremos estos tipos de alimentos. Alimentos saludables. Tienen menos calorías, azúcares, grasas de origen animal y sodio. Y su consumo en cantidades adecuadas te mantendrá sano. Tal es el caso de los alimentos frescos y naturales como las frutas, hortalizas, las legumbres, los pescados, los cereales integrales, los lácteos descremados, entre otros. Los alimentos poco saludables. Estos son los que tienen muchas calorías, un alto contenido de azúcares, grasas de origen animal y sodio. Y su consumo habitual ocasiona enfermedades como la diabetes, entre otras que actúan en el sistema circulatorio. Algunos alimentos poco saludables son las vienesas, las bebidas azucaradas y las papas fritas. Para reconocer un alimento poco saludable, puedes hacerlo fácilmente viendo los productos que se encuentran envasados. Si te fijas en ellos, vas a encontrar sellos de advertencia. Mientras más sellos tenga un alimento, más dañino es para tu salud. También debemos tener hábitos alimenticios saludables. Además de preferir alimentos saludables, es importante conocer las cantidades en las que estos deben ser consumidos. Te voy a entregar a continuación una serie de consejos para niños y niñas de tu edad que te ayudarán a mantener tu cuerpo mucho más sano. Se recomienda ingerir diariamente tres frutas y dos platos de verduras crudas o cocidas. También se recomienda consumir carnes con bajo contenido de grasa, como la de los pescados, pavos y pollo, dos o tres veces a la semana. Comer legumbres como los garbanzos, las lentejas y los porotos. Esto debe ser dos o tres veces a la semana cuando no consumas carnes. También es importante mantener otros hábitos alimenticios saludables, como no saltarse las comidas, evitar comer cerca de la hora de dormir, comer bien sentado en una mesa y no en la cama, por ejemplo, y comer tranquilos, sin apuros, entre otros. También agreguemosle a esto el hacer actividad física. En el hogar también se puede hacer actividad física. Si tú sigues todos estos consejos de alimentación saludable y llevas una dieta balanceada, vas a evitar la desnutrición y la obesidad. La desnutrición se puede producir si una persona consume menos alimentos de los que necesita. Y por el contrario, si se alimenta en exceso, puede llegar a tener sobrepeso e incluso obesidad, que aumenta el riesgo de enfermedades como la diabetes, enfermedades del corazón e incluso el cáncer. ¿Qué es la desnutrición? Se produce cuando la cantidad de alimentos que se ingiere no es suficiente para satisfacer las demandas del organismo, o bien porque los alimentos ingeridos no aportan las sustancias que el cuerpo necesita. La desnutrición puede causar ceguera, retraso del crecimiento e incluso la muerte. La obesidad es una enfermedad compleja que consiste en tener una cantidad excesiva de grasa corporal. La obesidad no solo es un problema estético, sino que es un problema médico que aumenta tu riesgo de enfermedades y problemas de salud, tales como enfermedades cardíacas, diabetes, presión arterial alta, entre otros tipos de cáncer. Por lo tanto, el comer poco y alimentos que no me sirven para mi organismo me puede producir enfermedades y al revés, si consumo exceso de alimentos y también alimentos que no me aportan nutrientes, puedo también producir la obesidad. Ambos casos producen enfermedades. Para representar los alimentos según las cantidades en las que debes consumir, el Ministerio de Salud, el MinSAL, publicó en el año 2015 el plato de porciones. ¿Qué te representamos a continuación? Este plato indica los alimentos que tú debes consumir y las cantidades. Si te fijas, el espacio más grande es el de las verduras, luego viene el de las frutas, los lácteos, las carnes, legumbres y huevos y los granos. Y el más pequeñito son los aceites, las grasas. Y en el centro se encuentra el agua. Es recomendable entre 6 y 8 vasos de agua en el día. Y a esto se le agrega la actividad física diaria. Y en el cuadro que está de color negro dice alimentos que debes evitar. El azúcar, las bebidas gaseosas, la comida chatarra, los dulces, las golosinas. ¿Sabes cuál es la clave para seguir una dieta sana y equilibrada? Adivina, comer un poco de todo y en la proporción adecuada. Y para eso existe un método sencillo y eficaz, el método del plato. Usándolo sabrás qué proporción debe ocupar cada grupo de alimentos en una comida principal. ¿Quieres saber cómo funciona? Imagina un plato, divídelo en dos mitades y vuelve a dividir una de ellas en dos mitades iguales. En la primera mitad ubicaremos las verduras y hortalizas. En uno de los cuartos los alimentos proteicos y en el otro los hidratos de carbono. Con este método tan sencillo conseguiremos platos variados y completamente equilibrados. Fácil, ¿verdad? La primera actividad dice, completa los recuadros con los alimentos que consumiste ayer en cada comida. Vas a completar, si quieres lo puedes dibujar o lo escribes. ¿Qué comiste tú en el desayuno, en el almuerzo, en la once y en la cena? Complétalo en tu cuaderno de ciencias naturales. En la actividad anterior escribiste lo que habías comido, ¿cierto? Durante tu día. Una vez que lo hayas terminado, analízalo, velo, observalo y ve. ¿Qué comiste que no debías haber comido? Si tu dieta estaba bien balanceada, si estás comiendo en exceso, si estás comiendo poco. Analízalo y haz una reflexión sobre tu alimentación. En la actividad número dos vamos a practicar lo que es tener una dieta balanceada. Ya escuchaste todo el video. Viste el video que yo te puse del plato de las porciones en el que tú debes dividir el plato, ¿cierto? Y colocar proteínas, carbohidratos y verduras. Ahora vas a diseñar tu plato para tu almuerzo. Recuerda así que debes tener verduras, carnes, legumbres o huevos, que son las proteínas, aceites o granos, que son los carbohidratos. Crea el menú de un almuerzo. En este almuerzo también debes incluir los líquidos. ¿Qué líquidos vas a beber acompañando tu almuerzo? Ahora, recuerda, fotografialo y envíalo a la profesora. Terminamos por esta semana. Espero sus respuestas, sus actividades. Espero que les haya quedado claro que desde ahora empiezan a tomar conciencia de cómo se están alimentando. Porque ustedes están creciendo, están en pleno desarrollo. Por lo tanto, la alimentación es sumamente importante para todos ustedes y para sus familias también. Nos estamos viendo. Un abrazo. Que estén muy, muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.